¿Qué nomás está allí? No mientras se está mal Llévatelo al baño, sacúdelo No, no, échatelo Quita los jaboncitos Avientalos al bote de la basura mientras ¿Los jabones? Sí, sacúdelo, pero las hormigas Echa a la salcín, a la pinche tina A la tina ¿Vas a comer esas también? Hija ¿Qué habrá? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! ¡La madre tina! Hijo, esto va por mes allá arriba De allá, en el... Aquello ¿De qué? Allá en aquella pinche Putada de cajonera Mira Hay un pedazo de rollo del baño Pa' agarrarlas y matarlas Y casi de tragarme Las manos ¿Te da los pelos más grandes? No, si ya se me... Bueno Muy tasca Son unas puleras Son unas puleras Espera, ya irá Allá El fin del... Hable la bolsa Hable la bolsa No, si te voy a dejar Pinche madre Las hijas de sus rebuangas Puleras Me cae que eso me trago de postre De sus chingadas Putas No, si te voy a dejar ¿Eh? Miren Ay, hijas de sus rebuangas Miren ¡Ah! Como así se vea ¿Ahí toma, sacudilo Allá corren En la tina En la tina Y le echas agua A las cabrones ¡Eh! Un montonal Las hijas de su puta madre Fernando Fernández concluyó su contrato.